Así lució el anfiteatro de Ciudad Neili, funcionarios del Ministerio de Educación Pública y Ciudadanía en general, llegaron a este lugar para escuchar aspectos en torno al camino que lleva el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Qué va el proceso del plan fiscal, verdad? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos ahorita? E informar a padres y madres de familia que nos han pedido el apoyo, más que todo verbal, porque hay cosas que ellos juntos, que no entienden, que querían que les explicaran. Nos fuimos comunidad por comunidad, primero nos correspondió la cuesta, ahora fuimos ayer a Laurel. Buscamos darle información a los compañeros afiliados y al pueblo de que tenemos que seguir adelante en contra de este nefasto combo fiscal para nuestro país. Entonces, no solamente nosotros como educadores y las personas que aún se encuentran en huelga, que también es el Poder Judicial, sino que el pueblo apoye. La idea de los representantes sindicales en esta parte de la zona sur es que la mayor cantidad de personas posibles estén al tanto de lo que es la reforma. En esta zona se mantienen firmes en la lucha que ya tiene más de un mes. ¡Gracias!